Hay un sistema nacional, hay un sistema estatal que es por el que nosotros trabajamos y por el que nos regimos. Entonces ahorita hay gente que luego se preocupa porque sacaban las actas y no le veían ningún error y ahora surgen varios errores. Hay gente que se sorprende porque saca de Dios que yo a mí me sale con Z y era con S. Y lo que sucede ahí es que ahora de manera estricta se están tomando los datos de los libros. Entonces no hay otra forma. Los libros son los que dictan. Antes, por diferentes cosas y como no teníamos este sistema, la gente hacía, las personas que estaban en el registro civil y los usuarios que llegaban hacían las actas a mano. Entonces había oportunidad a lo mejor de modificarle algo ahí. Ahorita es solamente la impresión. Nos encargan mucho a los oficiales. Hay gente que piensa que los actos registrales son actos simples y sin chista. Pero la verdad es que son actos muy importantes que son los que determinan la identidad del ciudadano. En todos los actos registrales es exactamente lo mismo. Hay un marco legal, estamos regidos. Hay cosas que los oficiales tenemos acceso y hay algunas otras a las que no podemos accesar. Y esta campaña es viendo y dando solución a todo lo que se ha generado después de lo que ha sucedido a nivel nacional con los temas registrales. Entonces, el facilitarle a nosotros, hay gente que entiende bien cuando va al registro civil el tema que traen y los oficiales hemos recibido la instrucción de que a todos y cada uno de los ciudadanos con el tema que vayan, nosotros no nos podemos zafar hasta que esté solucionado. Entonces, ahorita en esta campaña le vamos a meter todo el cuerpo y todo lo que hemos aprendido dentro del registro civil para que cada uno de los ciudadanos que no estén regularizados puedan tener ya sus actas libres. Porque hay quien hace diferentes tipos de trámites con el acta de nacimiento y algunas no se pueden imprimir porque no suben al sistema nacional debido a los errores que tienen. Y algunas personas piensan que es un tema caro, entonces pues se van. ¡Gracias!